Por supuesto también Nani nos tuvo informados de todo lo que aconteció el día de la premiere de la serie en Los Ángeles. Vamos a recordar un poco cómo se vivió este día tan esperado. Queridos amigos, la espera ha terminado. Pues nos encontramos en la alfombra roja en Beverly Hills en el estreno de la serie de Luis Miguel. Acompáñenme porque les traeré todos los detalles. Soy Nani Cárdenas, comenzamos. Mira, yo ya me la sabía bastante bien porque he sido apasionada la vida de Luis Miguel por mucho tiempo, la sé. Entonces era más bien cómo no hacer de ese material y de la vida de una persona algo que fuera cruelmente contado, ¿no? No abusar de eso que es tan fuerte, ya lo verás, la serie es lo que le ha pasado en la vida a Luis Miguel es muy fuerte, es muy poderoso. No creas que es una serie en donde solamente son estrellas cantando y romances. Es una cosa bastante profunda de las relaciones entre un padre y un hijo, las relaciones entre una madre y un hijo, las relaciones entre él y sus hermanas. Es muy fuerte. Entonces, claro, nosotros lo que teníamos que hacer era ser muy respetuosos. Alex y yo nos sentamos varias veces, es un gran tipo y te agradezco por el servimiento, Alex. Y pues me ayudó a entender un poquito más de él. Lo más difícil por mucho, simplemente desde un lado de cantidad de horas que le tuve que dedicar para la preparación, fue un año entero, donde fue la preparación del lado vocal. Estoy cantando todas las canciones de él en los mismos tonos que él, la preparación física del diente, perdí como 11 kilos, los bronceados. Me dijo que él sabía lo difícil que era lo que iba a hacer, porque yo le dije desde un principio, quiero cantar todo lo que pueda, quiero hacer todo yo, hasta donde pueda. No soy tú, si cantara como tú sería cantante, pero realmente quiero meterle la disciplina y la responsabilidad que esto se merece. Y me dijo, ok, y platicamos, nos reímos mucho, mucho, tiene un gran sentido del humor. Meses después nos vimos y me vio él en personaje y se me quedó viendo y me dijo, pero qué bárbaro, qué guapo eres tú. ¿Sabes cuál disfruté muchísimo? Es que todo ese disco fue, y fue increíble porque contamos con Kiko Cibrián, que es uno de los productores de Luis Miguel, quien produjo Aries, quien produjo Nada es Igual, que es un gran, 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 gran productor y un gran músico. Me encantó cantar Tengo todo éxito a ti. Ay, qué padre presentación, ¿eh? Y qué afortunado. Ahí iniciaba todo, ahí iniciaba todo. Yo no sé si sabían ellos el golpe que iban a dar de éxito, de triunfo con esta serie. Yo creo que sí lo esperas, pero no tan grande. El apoyo de la plataforma lo tenían, lo tuvimos anunciado. Recuerden que en la Ciudad de México y muchas ciudades del país estaban llenos. Por supuesto, pero eso no te garantiza. No te garantiza nada, pero sí sabes que le están apostando bien a tu proyecto. Pues fue la serie número 7 más vista en toda Latinoamérica y la número 2 en México. Lo que sí creo es que Luis Miguel no se esperaba el regreso de él. O sea, como que dijo, la serie un gran éxito y así quizá, pero no sabía lo que le venía, que era este regreso de ventas y de todo lo que le está pasando. Te di un fal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!